Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta con salmón ahumado y rúcula. Os digo los ingredientes y como siempre al final os los dejo por escrito para que los apuntéis sin ningún problema. Usaremos 200 gramos de pasta, 100 gramos de salmón ahumado, 50 gramos de rúcula, media cebolleta, media cuchara de alcaparras, una cuchara de vinagre, tres cucharas de aceite, pimienta y sal. Con estos ingredientes vamos a hacer una ensalada fabulosa, vais a ver. En primer lugar vamos a poner a cocer la pasta en abundante agua hirviendo con un poquito de sal. Cuando ya la tengamos cocida la sacaremos, la escurriremos y la pasaremos por agua fría para cortar la cocción. Mientras se cuece la pasta vamos a picar las alcaparras, la cebolleta en daditos y el salmón en tiras. Y ya con la pasta fría y bien escurrida añadimos la cebolleta picada, las alcaparras también picadas y el salmón cortado en tiras. Para hacer la vinagreta ponemos en un bol la cuchara de vinagre, las tres cucharas de aceite, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Lo batimos todo muy bien antes de ponerla en la ensalada. Ahora añadimos la vinagreta y mezclamos todo muy bien. Ya tenemos la pasta bien mezclada con la vinagreta y aquí tenemos la rúcula. Ahora añadiremos la rúcula a la ensalada pero lo haremos en el último momento, o sea, a la hora de servir. Cuando vayamos a servir mezclaremos todo, emplataremos y llevaremos a la mesa. Bueno amigos, ya añadida la rúcula y mezclada, emplatamos y a disfrutar de esta deliciosa ensalada de pasta. Espero que os haya gustado y os espero aquí en la próxima receta. Adiós.